Al encabezar la ceremonia con que se recordó el 170 aniversario de la Batalla de la Angostura, el gobernador Rubén Moreira Valdés destacó la importancia a la preservación de este sitio histórico y el rescate a los vestigios de la batalla, en la que se encontraron dos grandes ejércitos que se encontraban sirviendo a sus naciones. El cónsul de Estados Unidos en Monterrey, Timothy Zúñiga Frum, y el cónsul de Honduras en Saltillo, Juan Carlos Ponce García, externó que el objetivo es rendir con gran respeto homenaje a quienes perdieron la vida defendiendo sus países en este lugar el 22 y el 23 de febrero de 1847. En su mensaje, el cónsul de Estados Unidos en Monterrey, Timothy Zúñiga Frum, reconoció los lazos de amistad y cooperación que tienen ambas naciones en particular, destacó la estrecha relación que existe con el gobierno de Rubén Moreira Valdés. Durante el evento se llevó a cabo la lectura del Pacto por la Paz en el Árbol de la Paz, además se plantó el primero de 24 cedros blancos que habrán de dar sombra en este lugar histórico. Por último, el gobernador y autoridades recorrieron el campo de batalla. Estuvieron presentes durante el aniversario el cónsul de Honduras en Saltillo, Juan Carlos Ponce García, el cónsul de Estados Unidos en Monterrey, Timothy Zúñiga Brown, el comandante de la sexta zona militar Francisco Ortega Luna, la secretaria de Cultura Ana Sofía García Camil, el secretario de Educación Jesús Ochoa Galindo, el delegado de Lina Francisco Aguilar Moreno. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia. Gracias. 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 Gracias.